Hola amigas y amigos, bienvenidos de vuelta una vez más a mi canal de Beauty Geek. Mi nombre es Jenny, para los que no me conozcan, y hoy les quiero mostrar lo que traje en mi bolsita de maquillaje para mi viaje acá en Corea del Sur. Yo sé que a ustedes siempre como que les llama la atención ver las cosas que uno trae con uno, y como ya llevo un poquito más de dos semanas por acá, ya he utilizado bastante, si no todo, y les puedo dar como con idea también qué cosas pudiera haber dejado en casa, y qué cosas como que, yes, I'm so glad que lo traje conmigo. Así que vamos a comenzar, para que esto no se haga demasiado de muy largo, me disculpan el sonido, pero tuve que abrir la ventana para que entrara mejor la luz, el día estaba bien nublado, está como que lluvioso todavía, y parece que están como que construyendo por ahí, así que van a escuchar esos ruiditos en la parte de atrás, así que, I'm sorry, pero, hey, let's do this, tenemos que trabajar con lo que tenemos. Ok, vamos a comenzar con las paletitas que traje. Y decidí traerme dos paletas de sombra, y una paleta de rubor, comenzando con la de rubor, me traje la de Too Faced, la Love Flush Caled, porque tiene básicamente la colección completa de rubores de ellos, y honestamente estaba como que tratando de decidir qué rubor traerme, y yo no quería como que quedarme stuck con solamente utilizar un rubor por un mes y medio, es como que no necesito opciones. Así que dije, pues tú sabes que me llevo esta paletita, y honestamente he utilizado todos estos cuatro colores, como que estos dos del final, como que casi nunca los utilizo, pero estos cuatro definitivamente siempre estoy como que intercambiando entre medio o entre ellos para hacer el look que vaya a utilizar o que vaya a ser, así que definitivamente le he estado dando uso. La otra paletita que traje, que es una de mis favoritas pequeñitas, es la La Mode de Too Faced, esto fue una edición limitada, pero es que honestamente, lo que es este color que está aquí en el medio, este color y este de iluminador, me encantan, de hecho estoy utilizando este de iluminador aquí en el lagrimar de mis ojos ahora mismo, así que definitivamente me gusta mucho, I'm glad que la traje, no la he estado utilizando tanto, porque traje otra paletita que es nueva para mí, y la única razón que la traje es porque era nueva, y quería como que darle uso y poner la prueba, y es la de Anastasia, esta es la Modern Renaissance, la había comprado ya hace tiempito y como que la tenía en el olvido, y dije, tú sabes que pues como tengo que obligarme a llevarme algo, pues vamos a obligarme a llevar esta, y de verdad los colores están súper lindos, he estado utilizando como que constantemente todo el tiempo, no me hago como que muchas cosas detalladas o muy difíciles o whatever, no sé ni cómo decirle, en los ojos, está siempre lo que hago es que con el dedo cojo un color y me lo paso aquí en el párpado móvil como tal, y seguimos andando, rímel y sigo andando, pero he estado utilizando este color, oh my god, me encanta como se ve, se llama primavera, y entre ese y el bed near creo que es, que es el que está justo arriba, son unos colores hermosísimos, hoy traté de como que hacer un look un poquito más detallado, voy a salir a explorar, y dije, tú sabes que pues whatever, voy a grabar también, así que pues vamos a hacer algo medio fancy, o sea, estoy utilizando más colores de esta paleta, y de verdad que me ha gustado so far, así que la primera impresión, súper cool, después si quieren al final de este mes, que obviamente la he estado usando por mucho tiempo, les puedo hacer una reseña, quizás un look, ustedes díganme si les interesa, y podemos coordinar, tratar de hacer un look de maquillaje, ok, so, de base, traje dos, y honestamente, estoy como que no sé si estas son las que debí haber traído, la primera es la de Covergirl, esta es la Clean Matte, es en el color medium, esta me la recomendó mi amilita Amy, y de verdad me gustó mucho en Puerto Rico, y era relativamente nueva, no había tenido la oportunidad de probarla mucho mientras estaba en Puerto Rico, antes de abrirme para acá, así que me la traje para eso mismo, para seguir dándole pruebas, y me gusta, pero hay cosas que como que no me gustan, yo no sé si es el clima, no sé, tengo que identificar con qué es lo que está ocurriendo con mi maquillaje, pero entre lo que yo llego de aquí, de mi hotel, a donde yo trabajo, si ustedes han visto los lives, o han visto los videitos que les he compartido, saben que realmente es relativamente cerca, pero de lo que yo llego aquí allá, como que ya mi maquillaje en toda esta área, se me ha derretido por una cosa que se ve asquerosa, no me gusta, o sea, estoy como que, no sé si es la combinación de esto con el polvo, o de verdad que no sé, tengo que como que ponerme a cambiar un poquito las cositas que estoy utilizando, a ver, pero me pasa lo mismo con esta, y me está pasando lo mismo con la otra que traje, software me gusta, pero como les dije, he estado teniendo como que unas cosas extrañas, como ven ahora aquí, así que no estoy segura, no sé qué es lo que está pasando, pero me gusta, lo único es que es una cobertura bastante completa, la estoy usando de hecho hoy, y pensaba que a lo mejor iba a ser una cobertura un poquito más light para esos días, que como quisiera simplemente como que even out my sound, que no me vea súper rojiza aquí en esta área, pero la siento como que pesada para el día a día, como que si quiero un maquillaje más light, pues realmente esto es una cobertura completa, que puede ser algo que ustedes estén buscando, así que si hay algo que están buscando, definitivamente está chévere. Lo otro que traje es que dije, tú sabes qué, yo creo que sería apropiado, si voy para Corea del Sur, traerme mi BB Cream de Etude House, yo me traje mi BB Cream de Etude House, que la he tenido en el olvido cuando estaba en Puerto Rico, y dije, tú sabes, es el momento idóneo para yo traer esto. La he estado utilizando, las BB Creams de aquí, de Corea, son tan diferentes a los BB Creams de Estados Unidos, estoy pensando si hacerles como que un versus battle entre estas dos, díganme si les llamaría la atención, porque honestamente son bien diferentes en cuanto a la cobertura, la textura, es como que, es una cosa tan diferente, y las dos se llaman BB Creams, como que, I don't know, de verdad que están en otro nivel, están en otras categorías, pero no pueden estar en las mismas. Me gusta, es bastante pesada, me gusta que tiene SPF, so no tengo que estar añadiendole bloqueador solar, así que ha sido chévere. Tiene whitening, tiene anti-wrinkle, tiene anti-darkening, so en verdad promete como que hacer muchas cosas, este, el color me machea bastante, así que no tengo complaints against that, pero de nuevo, simplemente siento que ambas, como que tienen bastante alta la cobertura, y son los únicos datos que traje, son otras como que algo que fuera un poquito más ligero para la piel, que me hubiese gustado traerme entonces como que una BB Cream, o una CC Cream mucho más ligera, para simplemente como que seguir andando, y no verme como que tengo maquillaje puesto, no sé si me entiendo, pero eso, eso es lo que está pasando. De polvo, me traje dos polvos, y me traje este, que tiene un poquito más de color y cobertura, pero este es el Very Set Gorgeous de CoverGirl, y en color light. Es un polvo nada wow extraordinario, no creo que lo volvería a comprar honestamente, lo compré en un súper especial, y pues por eso estoy tratando de como que use it up, porque mis favoritos como tal los deje en Puerto Rico, porque ya se me habían acabado. Y el otro que me traje es el Matte, el Stay Matte de Riemann. Honestamente este no lo he puesto a prueba con la base, así que voy a hacer eso durante la semana, a ver si me funciona mejor con la base y el clima de aquí de Jeju, así que veremos a ver, pero me traje estos dos. The Concealer, I know, como que está de más, pero me traje dos concealers, porque este es uno que yo sé que me funciona y me lo quería traer, pero también quería probar uno que tengo de NYX, y he escuchado súper un montón de cosas buenas, de que es muy bueno, bla bla bla, whatever. So, en el color medium, lo he estado utilizando, so far me gusta, pero de nuevo, estoy teniendo como que ese problema con el polvo, con el maquillaje derritiéndome, derritiéndose. Así que como que no estoy segura todavía, pero obviamente el Maybelline Age Rewind, lo he mencionado muchas veces, que es uno de mis favoritos, así que definitivamente me ha gustado mucho, me gusta mucho, I'm glad that I brought it, porque es como que mi backup. Y entonces este hasta el momento me ha gustado bastante también, así que el de NYX y el de Maybelline. Para las cejas, me traje dos lápices de cejas de Colourpop, son dos colores diferentes y ya uno se me acabó, por eso fue que me traje los dos realmente, porque sabía que uno ya lo tenía como que bastante utilizado, el otro era completamente nuevo, así que dije, pues me los llevo los dos, pues si acaso se me acaba el que está más o menos usado, y qué bueno que lo traje porque se me acabó el que estaba usando. Este traje color Dope Tope, que es por el que se me acabó, y el Banking Brunette, que es el que tengo puesto ahora en las cejas, que machea bastante, me gusta. Me gusta un montón de verdad, los he comprado ya en múltiples ocasiones, y me gustan mucho. Obviamente para iluminar aquí debajo de las cejas, me encanta este producto, este producto es de Shella, creo que se llama, lo recibí en una bolsita de Ipsy y le estaba dando mucho uso, y aún no se acaba, pero siempre es lo que utilizo para iluminar justo debajo de mis cejas, así que definitivamente es chévere lo que se me olvidó hacer, inteligente yo, ¿verdad? Se me olvidó traer un sharpener, algo para sacarle punta a esto, así que hopefully me dura el tiempo que estoy aquí, y dije, oh, voy a tener que tratar de conseguir un sharpener, un sacapuntas de estos lápices, que son de los gorditos, así que se me hace, es como que difícil encontrar sacapuntas para eso, no sé si me entienden. Anyway, traje también un delineador de ojos, honestamente no sé por qué lo traje, porque no lo tiendo a utilizar cuando yo era más jovencita, de mí, ay Dios mío, se fue a la palabra, usualmente utilizaba más eyeliner, pero ya honestamente no me gusta porque se me riega todo, es como que, ay, no quiero pensar que tengo liner riegado, así que no lo utilizo, pero me traje este de Colourpop, es uno negro básico, así que si algún día me quiero poner medio fancy con mi maquillaje, o quiero ponerme a ver si, you know, estar pendiente si se me riega el liner o no, pues, ya, eso. Anyways, de iluminador, me traje un iluminador que tengo que es Travel, este es de Becca, es el color Rose Gold, de hecho me puse un poquito hoy, yo no soy súper amante de los iluminadores de por sí, me gustan, son lindos, pero no sé, todavía no he caído como que en la moda de que me encantan los iluminadores, pero, hey, keep going. Me traje dos máscaras, porque una la estaba ya, la tenía abierta en Puerto Rico, tenía miedo de que se me fuera a caber, así que traje otra conmigo, y me está gustando mucho, la sigo utilizando, esta es la Maybelline Lash Sensational, me la habían recomendado hace tiempo, y la había comprado hace tiempo, pero no me gusta como que abrir un montón de máscaras a la vez, porque se dañan, se secan o lo que sea, yo trato de terminar una máscara o dos máscaras a la vez, y entonces luego abro la próxima, porque, pues, no me gusta como que castar o malcastar el maquillaje innecesariamente, so, esta la había comprado hace tiempo, no la había probado, por eso me juro, pero se me acabó una de las máscaras que he estado utilizando, y la abrí en Puerto Rico, y me gustó un montón, así que dije, me la voy a llevar conmigo, y, pues, me traje también mi favorita, una de mis favoritas, que es la Miss Manga de L'Oreal, que me encanta mucho, esta realmente no la he utilizado tanto aquí, porque estoy tratando de como que darle duro a esta, pero me traje esta dos por si acaso, se me acaba esta, tengo esta, no como que uno no puede conseguir maquillaje aquí, porque la gente coreana tiene un montón de cosas de belleza, maquillaje de todas las cosas, así que, I don't know, no me pregunten por qué, pero me la traje, también me traje un liquid eyeliner, y me traje el Swing de la marca The Bomb, me gusta porque es mate, es bastante fácil de aplicar, y eso, así que, por eso me la traje, de nuevo, no me estaba haciendo como que muchas cosas fancy, de cara, ni nada por el estilo, porque, no sé, a mí me gusta como que sencillo, vamos, seguimos andando, parece que tengo un poquito de maquillaje puesto, parece que me tomé mi tiempo, cuando en verdad, simplemente hice como que, y ya seguí andando, pero, me la traje por si acaso algún día, no sé, quería salir por ahí, a las dos calles de party que tengo al lado del hotel, y pues, no sé, honestamente no sé, no sé, me la traje, ok, me la traje, también me traje, sabía que iba a comprar skin care por acá, así que no quería traer como que muchas cosas de skin care, pero sí me traje como que un moisturizer pequeñito, de travel size, este es de la marca Adino, a mí me gusta Adino, es un poquito más caro de lo que estoy acostum, de lo que me gusta pagar mejor dicho, pero, en verdad es muy buena, así que me lo traje para lo que compraba, como que las cosas de maquillaje o de skin care, pues, lo tenía, entonces me traje de bronzer, este de The Pond, que es Bahama Mama, este bronzer lo he tenido demasiado mucho tiempo, lo he usado, y siento que no se quiere acabar, nunca se quiere acabar, todavía, Dios mío, que mucho yo lo utilizo, y no se acaba, es como que el never ending story, Bahama Mama, te amo, pero, acabate, o sea, me lo traje para ver si por lo menos llego y toco Pan, that would be awesome, entertain me, me traje una muestra, o un tamaño travel size de Hourglass, este es para de prebase como tal, es el Mineral Primer Veil, me gusta, está súper chévere, no lo he estado utilizando mucho, porque compré un primer de aquí, de Corea, así que he estado como que probando ese, y este ya yo sé que me gusta, y qué sé yo qué, anyways, también me traje una muestra de Shadow Insurance, de Too Faced, es uno de mis preferidos, así que definitivamente me gusta, y menos mal, porque tenía uno pequeñito, y pues me lo traje todo nudo, ya estamos casi casi terminando, y vamos para mi parte preferida, los labiales, ustedes saben, que me gustan los labiales, así que es imposible, yo no traerme, por lo menos una carterita aparte, con opciones de labiales, ok, estoy contenta de decir, que no sobren pa' que labiales, porque los he usado toditos, toditos, en estas dos semanas y media, los he usado, así que, I am so proud of me, ustedes tienen que estar súper orgullosos, de mí también, ok, so, me traje unos cuantos de Liquid Lipsticks, porque, obviamente, como que duran más, y ese tipo de cosas, así que definitivamente traje, mis preferidos, así que ustedes se van a enterar ahora, cuáles son mis preferidos, de Liquid Lipsticks, traje, tres, no, traje cuatro, de dos marcas diferentes, traje el de Kat Von D, y es que este color es, tan bonito, de verdad que siempre recibo, muchos complementos cuando me lo pongo, este es el color, Susperia, súper lindo, y me encanta, Kat Von D, es como que súper cool, los otros son de la marca The Balm, he estado como que pendiente, hacerle una reseña de estos labiales, porque me encantan, de verdad son uno de mis preferidos, me encanta la fórmula de este labial como tal, aunque es mate, no siento que me reseca los labios, tan malo como otro Liquid Lipstick que he probado, y me traje estos tres colores, ay, se me cayó, me traje estos tres colores como tal, porque dos son bastante neutrales, el que tengo puesto, este es el color, miren, súper lindo, me gusta, es como un peach rosadito, bien light, así que es como que un nude, bien bonito, entonces, otro nude, pero más tirando a brown, es este, súper lindo, me gusta también para el diario, este es el color Charming, así que es súper cool, entonces son como que los dos que me pongo acá siempre cuando voy a salir a la oficina, o voy a trabajar, o whatever, y entonces cuando quiera como que, mmm, necesito como que ese rojito, medio vino, you know, ese, el colorcito medio sexy, ¿verdad? entonces me pongo el color dedicated, que es como un rosado, súper lindo también, de nuevo, son de mis preferidos, me gustan mucho, así que, yes, entonces decidí traerme como que otros labiales que no fueran liquid lipstick, por si acaso tengo esos días que los labios están como que, oh my god, no, no me ponga liquid lipstick, porque está demasiado muy reseco, pues me traje como que dice labiales normales, que raro que estamos como que llamando labiales normales o whatnot, me traje uno de mis preferidos para el día a día, y es el de Maybelline, y es este color que está aquí, es uno para, es uno de neutral para todos los días, este es el Touch of Spice, le he estado dando pela, y miren ya por donde va, le he estado dando pela, así que me gusta mucho para day to day, definitivamente no es tan duradero como los liquid lipstick, pero me funciona súper bien, me traje dos de Urban Decay, me traje uno que es para el día a día también, que es parecido, se da un parecido al que tengo de Maybelline, este es el color Rapture, y de verdad que también es súper nice, un color bien lindo para el día a día neutral, y entonces también para el día que me quiero poner como que media, mmm, sexy, whatever, me traje este color que es un poquito más oscurito, este es el color After Dark, que es uno mate también de Urban Decay, así que me traje ese, y por último, porque tú sabes, venía para Corea, y pues tenía que hacerlo, me traje uno de los labiales, este, coreanos que tengo, que es de la marca Etude House, y de verdad que este es bien hidratante, es un color rosita, bien bonito, así que, lo he usado todito, lo necesito todo, yes, I do, I need them in my life forever, forever and ever, ok, whatever, ay amigas, por poco se me olvida mostrarle dos cositas más que traje y la brocha, traje estos dos setting sprays, el de MAC, este es el Fix Plus, y traje este setting spray como tal de Skinny Navia, así que, utilizo esto para que no se me vea como que el rostro muy polvoriento, y este para sellar como tal mi maquillaje, y entonces, las brochitas que traje, traje unas brochitas para los ojos como tal, simplemente traje las necesarias, una para difuminar, otra para difuminar en la cuenca más precisamente, una para el lagrimal, y una para empacar el color táctil, realmente no me puse muy fancy con las sombras, o las sombras no, las brochas como tal, y de brochas de cara, realmente de nuevo, no me puse muy fancy, me traje la Beauty Blender, me traje una brocha para polvo, una brocha para rubor, una brocha para el bronzer, una brocha para aplicar la base, una para el iluminador como tal, y estas dos que están como que, pues si acaso. Anyways, eso realmente es todo lo que traje en mi bolsita de maquillaje, este video se hizo demasiado milagro, más largo de lo que yo anticipaba, así que I'm sorry, y si llegaron hasta el final, gracias por tanto amor, ustedes me quieren demasiado, yo también los quiero demasiado, espero que hayan disfrutado este videito, y todos los videitos que les estoy compartiendo de aquí de Corea, así que no olviden darle like, suscribirse para que no se pierdan ni un solo video, and I'll see you guys next time, bye. Estamos aquí en un video de preguntas y respuestas, estoy haciendo el intento de grabar aquí en la cocina donde estamos trabajando, pero hay música alrededor así que no. Nobody, que nadie te diga que tienes demasiado de mucho lipstick, ok? Ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!